Con un bolero, mi amor, voy a decir que te quiero Gritarlo a los cuatro vientos hasta el firmamento y al mundo entero Con un bolero, mi amor, te voy a dar mi ternura Demostraré comprensión, sentimientos, mi voz, por ti haré locuras Con un bolero te haré soñar, que juntos bailamos sobre la oscuridad Cruzando los límites de la amistad, cuando se cante de verdad Que te dé la sensación, que te haga suspirar Y te llene el corazón de duras lágrimas de cristal Con un bolero, mi amor, voy a decir que te quiero Gritarlo a los cuatro vientos hasta el firmamento y al mundo entero Con un bolero, mi amor, te voy a dar mi ternura Demostraré comprensión, sentimientos, mi voz, por ti haré locuras Demostraré comprensión, sentimientos, mi voz, por ti haré locuras Por ti haré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!